La verdad que es un desafío enorme que me tomé, creo que estudié toda una vida desde artista. Lo estudié desde mi casa, desde sus lugares, pude ir a trabajar a Kingston, grabar en Kingston, recorrer sus lugares, de supervivencia, de disfrute, antes de que fuera una estrella pop, de ver cómo creció, cómo vivió, de qué se trata cuando hablan de resistencia y lo pude entender. Y en ese plan me tomé la oportunidad de hacer mi tributo al tipo que fue capaz de religar las razas, los pensamientos, un tipo que no es, como dice, yo no soy ni negro ni blanco, yo soy de Dios, yo estoy del lado de los buenos. Es un sentimiento que a mí me construyó mucho y me tomo el trabajo y el desafío de hacer este San Marley, que es una gira. Este va a ser el décimo show que voy a hacer entre Argentina y Costa Rica. Esto lo empecé a hacer los primeros días, todo mayo, porque es el mes de su desaparición física, pero su nacimiento de la inmortalidad. Así que bueno, llegué recién a la mañana de Costa Rica, voy a hacer tres shows allá, con el San Marley. Ya llevo cuatro en Argentina y me quedan dos más. Así que un desafío hermoso y que está compuesto de obras que no son las más populares de Marley. Eso es lo que yo quería hacer, revalorar una etapa donde Bunny Wilder, Peter Tosh y Bob Marley tenían un beso específico y igualitario. Eso me parece que fue uno de los momentos más potentes de The Wilders. Y quiero revalorizar canciones que por ahí la gente no escucha a menudo. Black Dary está acompañado por la brigadista Keteope, músicos expertos en esto. Y invitados de lujo, Hugo Lobo, de Dancing Mood, del Chelo Delgado, de la Zimbabue. El 27 acá en el Centro Cultural San Isidro. Yo vivía hasta hace unos pocos años acá en Tigre, soy del barrio. Para mí es importante volver acá. Yo cuando dejé Cameleva dejé muchos espacios vacíos hace dos años y hoy poder volver a la zona a hacer un concierto de este tipo es algo... Algunos se deben acordar que fui del barrio, así que los espero.